Creo que no podré sobrevivirte Se me acabó la ilusión Esa noche en que te fuiste Tú me deshiciste Ya no consigo dejar de pensarte Entre rabo y dolor Me imagino tu carita triste Cuando me diste Lo siento tanto Ya no puedo Me he quedado Sin amor Para que continuar Sin falta corazón Maldito el momento Cielo Y el cielo se desplomó Son muchas las vueltas Que nos da el camino Desesperado me ves Como me golpeó el destino Inmenso vacío Solo que queda de nuestra alegría Una botella en el mar Un río de melancolía Yo que no sabía Yo que no sabía Maldita las ganas de volver a verte De si ya te he perdido Maldita suerte de quererte Aunque se caiga el mundo Vivir para ti Morir cada segundo Maldita la hora En que nos prometimos Alcanzar el cielo Y el cielo Y el cielo se desplomó Yo sabe que Te adoro Y te adoré Tal vez no fue bastante Tal vez me equivoqué Hoy el dolor Está matándome Maldito el momento En que te hice mía Si dices adiós Y te amo todavía Maldita es las ganas De volver a verte Si ya te he perdido Si ya te he perdido Maldita suerte de quererte Aunque se caiga el mundo Vivir para ti Morir cada segundo Maldita la hora En que nos prometimos Alcanzar el cielo Y el cielo Y el cielo se desplomó Mi cielo se desplomó Mi cielo se desplomó Tal vez no fue bastante Y el cielo se desplomó